El de la letra, en combinación con azul, la dama del acordeón Cultura de barrio, apoyando al vecindario Villa 31 mantiene informada a diario Subimos tropez de años, cumplimos otro año Vamos a celebrar que se entere todo el barrio El objetivo es compartir y la meta disfrutar Que la vida es solo una, te invito a participar Comencemos por reír, luego vamos a bailar Este ritmo contagioso es pegajoso de verdad Baila, baila, la música está buena Se baila en Buenos Aires y también en Cartagena Pena y sin condena, tómalo con su avena La vida es solo una, así que suelta la cadena Mueve, mueve, mueve la cadera La cumbia que te traigo es pa' bailar la noche entera Y mueve, mueve, mueve la cadera La cumbia que te traigo es pa' bailar la noche entera Gol, hicimos este gol Cultura de barrio, simplemente lo mejor Hoy sale el sol, causamos un furor En Villa 31 hay demasiado corazón Y gol, hicimos este gol Sonando Buenos Aires y también el exterior Hoy sale el sol, causamos un furor En Villa 31 hay demasiado corazón Argentina para eso Seguimos de rumba, mi flow sí que retumba No pienso bajarle para descansar la tumba Y zumba que zumba, fiestero hasta la tumba La meta es ser feliz como lo fue Timon y Pumba Hakuna Matata, mi cumbia es de la mata Se mete por tus poros y de a poco te arrebata Bailalo con tu gata, no importa si es de ensata Dale perrelo intenso para ver si se recata Esto está bacana, el torso está recheto Las manos bien arriba queriendo tocar el techo Me doy por satisfecho, el tema está bien hecho Como si fuera Messi la bajamos con el pecho Gol, hicimos este gol Cultura de barrio, simplemente lo mejor Hoy sale el sol, causamos un furor En Villa 31 hay demasiado corazón Y gol, hicimos este gol Sonando en Buenos Aires y también en el exterior Hoy sale el sol, causamos un furor En Villa 31 hay demasiado corazón La mamá de la corrio Azul, Cultura de barrio Mister Poeta El de la letra Urbana TV El primer canal villero de la patria 直 корota Un extraño Un un extraño Un un extraño En Villa 31 hay demasiado corazón En Villa 31 hay demasiado corazón Creeee the The